Gracias a todas las que vieron a comenzar a preguntar que se ponen con quemes las esconduras que después de la existencia, entonces eso es la que la gente se me ocurrió que se me ocurrió que siguieron con todos los tescases, que hoy había venido aiar plins en la decida. ¡Tracias conmigo! ¡Tracias conmigo! ¡Tracias conmigo! ¡Tracias conmigo! ¡Tracias! ¡Tracias! ¡Tracias conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Ale perso! ¡Alerta! ¡Alerta! Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Indepreudiente. Estamos haciendo historia.